Quienes han hecho posible esta gran rifa desde hace varios días, han estado vendiendo los numeritos, así que si usted se llevó un premio, muchas felicidades. Que la bendición del patrono San Pedro Clavera sea para los ganadores y para los que han donado, porque recuerden que esto es una colaboración a la iglesia de la localidad. Queremos agradecer a todos los que nos siguen acompañando aún a través de los diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día. Estamos cerrando con broche de oro las actividades en homenaje al patrono San Pedro Claver. Así que yo quiero agradecer por acá a los amigos de la Junta Directiva un agradecimiento al convite femenino de la congregación San Pedro Claver, fundado en el año 2019. Ellos son los que radican en Houston, Texas. Salvador Morales, María Isabel Reynoso, Estefana Aguilar, Mario Reynoso, Salvador Tasha Hernández, Sandra Chávez Morales. Gracias también a la Junta Directiva local. Al presidente Venancio Reynoso, que por cierto, de parte de mi amigo Dalmacio, le envío un saludo a Venancio y por supuesto le da la bienvenida nuevamente a su comunidad. Después de varios años de estar en Estados Unidos, nuevamente está por acá presente disfrutando de su fiesta. Bueno, agradecemos por acá al vicepresidente Justa López Aguilar, a la secretaria María Lorenza Calvo Cuyuchi de Tiquirán, al prosecretario David Cac Reynoso, a la tesorera Cecilia Reynoso de Chávez, al profesorero Luis Andrés Tiquirán Cac, al vocal 1 Domingo Zapeta Mejía, vocal 2 Dominga Cuyuch López, vocal 3 Alberto Chávez López, vocal 4 Máximo Enrique Reynoso y vocal 5 Elena Chávez Morales. Muchas gracias a los amigos que le forman parte de la Junta Directiva. Queremos saludar a todos los que nos acompañan, quiero saludar a los amigos de la Asociación Los Diferentes de San Antonio y Lotenango, Don Juanito Simá, por acá acompañándonos, también a los amigos de la nueva Asociación 20 de Enero de San Antonio y Lotenango, saludos cordiales. Por allá nos estaremos saludando en el mes de Enero. Y bueno, también queremos saludar a nuestro amigo Félix Alvarado y Victoria Alvarado viéndonos allá en Houston, Texas. También un agradecimiento a nuestro amigo Juanito Zacarías y toda la familia Zacarías Zapeta, muchas gracias por la invitación de estar compartiendo por acá con este maravilloso convite femenino. Nos estaremos saludando para el mes de febrero y por supuesto el mes de mayo, nuevamente en todas las actividades que se realizan en Panashit, en los diferentes centros de Panashit. Un agradecimiento a todos nuestros amigos quienes comparten con nosotros. Muchas gracias a los diferentes centros quienes se unen a esta gran fiesta, a todas las comunidades quienes se reúnen, quienes están por acá presentes. Estamos compartiendo con este maravilloso convite femenino quienes iniciaron desde el año 2019. Diferentes parejas quienes seguramente algunas ya no están presentes, pero sin embargo hacen de este convite un convite muy especial. Queremos saludar a todas las integrantes de cada pareja del convite, ya que más tarde vendrá el descubrimiento. Vamos a saber quiénes estarán detrás, quiénes están detrás de las máscaras. Así que gracias a los amigos quienes están compartiendo con nosotros a través de Activa Radio. Muchas gracias. Queremos también saludar a todos los que nos ven a través de Activa Radio, Producciones Bosel, La Grande de Sololá y La Frecuencia del Amor TV. Muchas gracias a todos los medios de comunicación quienes hoy se reúnen para que nosotros podamos compartir con cada uno de ustedes. Así que un agradecimiento enorme especial para todos los amigos quienes radican allá en Estados Unidos, quienes son originarios de Panashit III y quienes extrañan esa tierra. A nombre de Panashit III les enviamos un cordial saludo. Vamos a dejarnos por acá en compañía de los diferentes medios, en compañía de las diferentes personalidades, también quienes nos visitan en diferentes partes de Guatemala. Desde allá queremos saludar a cada uno de ustedes, pásenla bien, ya siguen el baile social, así que tenemos mucho por disfrutar de este gran concierto musical a cargo del Grupo Brandi. Bienvenida. Muchísimas gracias y continuamos saludando a cada una de las personas que hoy nos honra y engalara con su presencia definitivamente es cada una de las personas que hoy se encuentra en esta tarde pues ya un poquito fresca, después del calor potente que nos dio en horas de la tarde, mediodía, ¿verdad? Pero pues ahorita ya se empieza a sentir el frío digno para irse a tomar, un caliente, un atolito por ahí a la par de la iglesia, por ahí por la capilla. Está Leticia que saludamos también cordialmente, con la venta de atolitos, de chuchitos, tostaditas, la refacción merecida. Señores, quiero saludar por acá a don Juan López Alvarado, y a su distinguida esposa Vicente, Vicenta Lucas Reynoso, allá para nuestros, los padres de Felicia, también que saludamos cordialmente. Saludamos también a nuestros amigos que nos hacen la invitación para el próximo 19 de febrero, amenizado por el maestro Miguel Ángel Zul y su marimbo orquesta, allá con don Guadalupe Zapeta. Primero Dios, nos estaremos viendo este próximo 19 de febrero, así que usted desde ya tiene la invitación para ser parte de esta actividad, y bueno, todas las actividades solemnes que se aproximan. Allá para nuestro amigo Francisco Simac, también de San Antonio y Lotenango, saludos cordiales, que ya nos hizo la invitación para este próximo 17, 18 y 19 de enero, así que por allá también estaremos compartiendo. Saludos cordiales allá para nuestros amigos que se encuentran en Texas, en Houston, Texas, también que forman parte de esta celebración y de esta actividad. Saludos cordiales a la distancia. Queremos saludar a nuestros amigos que nos acompañan en los diferentes estados de la Unión Americana, en los 52 estados de Estados Unidos. Decirles, así es como Guatemala disfruta de sus fiestas, así es como Guatemala disfruta de cada una de sus actividades, de sus ferias patronales, de las actividades y fiestas coloridas que únicamente poseemos nosotros como guatemaltecos. Saludamos también a Mario Eulogio Lush. Saludos ahí para su hija Alicia Lush, visitando desde Panachí III. Disfrutando la fiesta ahí junto a la compañía de la abuelita Cristina Reynosa. Bienvenidos y disfruten de la fiesta. También saludos cordiales allá para mi hermano Diego Fernando Reynoso Tash, que se encuentra en el estado de Texas, ahí en Houston, de parte de las hermanas Tash. Saludos cordiales para cada una de las personas que nos visualizan. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Cada uno de los familiares, que sabemos que muchos de nosotros tenemos por allá hermanos, algunos tienen a sus padres, tienen a sus hijos y demás familia, que extrañamos que definitivamente muchos de ellos, muchos de esos hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras, han tenido que emigrar y han tenido que dejar estas bellas tierras, han tenido que dejar el convite, han tenido que dejar a sus seres queridos por un mejor futuro. Por eso hoy les damos un saludo muy cordial y un saludo muy especial para toda esta raza obrera en Texas, que muchos, muchos quichelenses por allá se encuentran en ese estado. Decirles que esperamos pronto su regreso, que Guatemala les espera con los brazos abiertos, les esperamos con mucho amor y con mucho cariño la tierra que ha visto nacer hombres y mujeres, grandes comerciantes, grandes tejedores, que hoy son el orgullo para muchos guatemaltecos y para todos nosotros. Así que reciban un saludo a las tierras americanas, en las tierras del tío Sam, como también se le conoce, ¿verdad? Acá les estaremos esperando. Pero mientras tanto, acá seguiremos compartiendo de esta gran fiesta en honor a San Pedro Claver. Un año más de festejo, un año más de celebración y homenaje por todas esas grandes y gratas bendiciones que todos los días recibimos. Estamos muy agradecidos. Yo sé que ustedes, las familias completas, están agradecidos por todo lo que este año nos han regalado. Tenemos la dicha de hoy estar acá nuevamente. Lamentablemente no todos podemos decir eso. Muchos posiblemente también este año se han marchado. Muchos de los vecinos, abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos de estas tierras, de la tierra del tercer centro de Panajit han dicho adiós y se encuentran ya en los brazos de nuestro Señor. Y por eso les digo que hoy hay que disfrutar de la familia, de los hijos, de los esposos, las esposas, porque hoy estamos acá reunidos para poder compartir el amor, el compañerismo, la fe y la devoción que hoy juntamente celebran. Porque este año sí tenemos garantizado que hoy todos estamos acá para disfrutar, para estar alegres. Así que cada uno de ustedes tiene la invitación más que especial para que disfrute, para que comparta de la manera más tranquila y bueno, también disfrutando como usted guste, pero siempre de una manera armoniosa, ¿verdad? Que esta actividad tal cual como inició, siendo una actividad muy alegre, muy bendecida, pues que así pueda culminar. Son mis deseos para todos ustedes y también los deseos de cada uno de los organizadores que seguimos elogiando, seguimos aplaudiendo y seguimos diciéndole muchísimas gracias por hacer de esta actividad y de esta fiesta una fiesta inigualable e incomparable. Lo decía el caballero que acá tenemos la dicha de que ustedes pueden disfrutar de las diferentes fiestas en diferentes fechas, en diferentes comunidades, a nuestros amigos del primer centro, segundo centro de Panajit y por supuesto a nuestros amigos de acá del tercer centro y comunidades aledañas. Cada uno disfruta su fiesta, pero no hay nada como una fiesta propia. Así que hoy todos los que visitamos nos llevamos ese grato recuerdo de disfrutar y gozar de esta actividad. Gracias a todos los colaboradores, socios que forman parte de esta celebración, por las colaboraciones que vienen desde Estados Unidos, por los donativos de los vecinos y vecinas. Muchísimas gracias. La recompensa definitivamente vendrá del creador y formador, pero por supuesto del patrono San Pedro Claver. Esos son los deseos también para nuestras amigas conviteras que estas presentaciones que están realizando no es nada fácil estar detrás de un traje convitero, además del peso que lleva una coreografía, semanas, días de ensayo para esta gran presentación que la mayor recompensa, sin duda alguna, es el aplauso del público, pero también es las bendiciones y el agradecimiento que se le da al creador. Y así como despedimos este día, que ya se nos ha ido los rayos del sol, pero todavía queda, ahí tenemos un poquito de luz aún, ya se viene el descubrimiento. Así que si usted quiere conocer quiénes están detrás de esos trajes, quiénes son la primera, segunda, tercera, y así sucesivamente cada una de las parejas, ya en breves momentos vamos a estar conociéndolas. Y desde ya les invitamos a que en cada una de ellas se merece nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto, pero sobre todo nuestra admiración y agradecimiento por esa presentación que hoy están realizando. Sabemos que hoy los que se encuentran acá han de ser amigos, familia, conocidos, pareja, de cada una de ellas. Y les digo, no hay mejor recompensa que recibir el elogio, los aplausos de un público. Ese es el sentir de cada una de ellas que nosotros lo expresamos a nuestras voces. Así que desde ya invitados también para el baile social en horas de la noche con todo el repertorio musical de los explosivos de Brandly. Así que cada uno de ustedes desde ya vaya buscando pareja. Se vale mujer con mujer, hombre con hombre, se vale bailar solitos. Lo importante, eso sí, disfrutar y dar las gracias porque hoy estamos con vida. Así que seguimos saludando a nuestros amigos, allá para mi amigo Ambrosio, para su esposa Felicia, para toda la familia, para todos los integrantes de la familia López, a la familia Lainez, la familia Reynoso, a la familia Gómez, del primer centro, del segundo centro y del tercer centro de Panachir y comunidades aledañas. Siga disfrutando, sígala pasando muy bien, vaya por su respectivo atolito, por su respectiva refacción y nosotros por acá nos vamos a quedar esperando el gran descubrimiento. Por favor, que nadie se mueva de su lugar a la hora del descubrimiento para que sea el orden respectivo y poder apreciar la belleza de presentación que cada una de las comiteras del Comité Femenino San Pedro Claver ha presentado para todos ustedes. Continuamos en el siguiente espacio para el siguiente medio de comunicación para todos nuestros televidentes y radioescuchas. Muy buena tarde, y gracias por formar parte de esta fiesta. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, siempre nos hace un gusto saludarles en esta tarde. El frío ya se siente, ¿verdad? Acá en este lugarcito donde hoy estamos, pero las diferentes ventas también se hacen presentes acá. Están instaladas ya las diferentes ventas, todos invitados a disfrutar de algo delicioso por allá afuera, la venta de refacciones, bebidas calientitas por ahí, bebidas frías también, y pues acá en la pista tenemos también acá a los caballeros, a las damas también vendiendo los poporopos, por ahí vendíamos también la venta de dulces, y bueno, y nuestros amigos comerciantes también que están trabajando arduamente en medio nuestro, invitados, ¿verdad? a colaborar con ellos, apoyarlos en este emprendimiento. Por ahí también vemos la venta de manías, señores, hay venta de manías por ahí, golosinas preparadas. Hay un poquito de todo, un poquito de todo en esta tarde especial. Estamos totalmente en vivo para todos ustedes a través de producción Isla Grande de Sololá. Estamos muy agradecidos con nuestros seguidores, con nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra página Producciones Isla Grande de Sololá, La Grande de Sololá HD y Radio La Grande de Sololá. Gracias a todos nuestros amigos. Saludos a todos el amigo Cruzito Paco que sin duda está viendo esa gran actividad. Estamos muy agradecidos también con él por siempre estar ahí pendientes de nuestras diferentes transmisiones. DJ Brian GT, nuestros saludos también a DJ Brian GT les recordamos las actividades también para las fechas 8 y 9 de diciembre allá en la estancia segundo con la música de la Gran Manzana para la fecha 8 de diciembre para la fecha 9 la música de Miguel Ángel Zul y su marimbo orquesta. Saludos también al gran amigo Manuel Tabico y también los saludamos a todos los demás amigos. Enviamos un saludo especial también a Doña Regina y a toda su familia allá en los Estados Unidos a nuestro gran amigo Cruzito Paco ahí enviamos el saludo para él saludamos también a Felipe Gómez a Venacio Reynoso a Sandra Chávez Salvador Morales ahí en sintonía la buena música de la buena música del grupo Brantley les saludamos también a todos los amigos allá desde Houston hayan diferentes lugares ahí los saludamos en esta tarde y especial tengamos un poco de paciencia que ya en unos minutos las damas de ese convite estarán de nuevo en la pista de baile para deleitarnos con su bonita presentación el espacio acá es breve a los compañeros acá las compañeras tendrán más de los saludos les repito en unos minutos ya las damas estarán en la pista de baile continuamos a través de producciones la grande de Solola y la grande de Solola HD bueno yo creo que en otro espacio daremos a conocer el listado de colaboradores también de las hojas que nos han entregado pero también tenemos listados especiales en esta ocasión de la tarde continuamos a través de la grande de Solola si muy bien muchísimas gracias por el espacio una vez más una bonita tarde para ustedes amigos quienes ya se encuentran acá compartiendo con nosotros agradecemos a todos y cada uno de ustedes por hacer todo lo posible de poder llegar de poder compartir de este día maravilloso vamos a saludar ahí a los colaboradores a Diego Fernando Reynoso también el saludo muy especial para Mario David Reynoso seguramente pues se encuentran ahí en sintonía seguramente pues se encuentran ahí visualizándonos en los diferentes medios de comunicación en la cual hoy estamos acá con todos y cada uno saludamos también a los amigos colaboradores radicados desde Houston Texas a nuestro amigo Mario Antonio León Osorio a nuestro gran amigo Mateo Luis Reynoso Samantha Sofía Luis Reynoso Diego Luis Reynoso también la familia Vicente Pastor también saludamos a Chatinab Cuarto Diego Fernando Reynoso David Zapón Gómez el saludo muy especial para Henry Otoniel Velázquez Pérez también saludamos a Manuela Tabico Mendoza el saludo muy especial para Mario David Reynoso también saludamos a los jóvenes dinámicos de Chatinab Cuarto Centro también saludamos a Yuli Morales Lucy Félix Victoria Alvarado también el saludo muy especial para Santos Zapón Morales el saludo muy especial para Catarina Angélica Alvarado también el saludo para Rude Morales amigos se encuentran allá radicados desde la Unión Americana el saludo muy especial ahí para ellos también agradecemos ahí a nuestro gran amigo Mario de León a Cristian de León Aurora de León Marta Lainez gracias a ellos pues el día de ayer y hoy estamos acá conformando parte de este magno evento fiesta en honor a San Pedro Claver acá desde Panaxi tercero hoy estamos acá compartiendo y disfrutando de la buena música de Grupo Brandes y que muchas gracias por este espacio ya les cedemos el espacio a otro medio de comunicación con más de los pormenores gracias 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 damas y caballeros ya las chicas del convite que en breves momentos estarán de vuelta para otra presentación así que en este momento saludamos a cada uno de ustedes a toda la gente que se encuentra por acá bienvenidos y bienvenidas saludamos también a los amigos colaboradores locales a Justa López Aguilar a los amigos de la cohetería San Pedro Claver también a Poncio León Felipe Gómez Rosalillo Reynoso Mendoza y también a Máximo Enrique Reynoso y a Tomás Reynoso que donó 50 metros de cohetes también los amigos de la nueva congregación Santo Hermano Pedro así que una feliz tarde para todos recuerden que estamos a través del 87.9 FM la frecuencia del amor más de los saludos muy bien la mejor de las tardes y noches para cada uno de ustedes queremos agradecer nuevamente a toda la junta directiva por la invitación que nos han brindado en esta oportunidad como Quetzalí Producciones hoy compartiendo de esta gran alegría a las amigas del convite pues ya están listos para allá pues me imagino su última presentación listas prestas y dispuestas a dar lo mejor en honor al patrono San Pedro Claver hoy compartieron también la música de la agrupación Brandly hoy desde Panachí Tercero ya que año con año pues hemos compartido con ellos a toda la junta directiva a nuestro amigo Venancio Reynoso saludos muy especiales es un gusto compartir el día de hoy pues con su persona por supuesto poder compartir de estas grandes actividades queremos agradecer a todos nuestros amigos patrocinadores que les hacen todo lo posible en nuestra transmisión el día de hoy agradecemos a Sebastián Marroquín el famoso Tyson Internacional para Juan Gabriel Alba Morales alias El Fantasma en San Rafael California a Sebastián Teconcet muchas gracias por la confianza que ha brindado hacia este medio de comunicación agradecemos también a nuestros amigos que nos visualizan en los diferentes estados de la Unión Americana para nuestros amigos allá en Santa María Chiquimula saludos muy especiales para nuestro amigo Juan Chivalán Luch saludos muy especiales que nos visualiza allá en Los Ángeles California queremos también saludar a toda la gente que hoy se hizo venir a los amigos de Panajit primero Panajit segundo tercero quienes hoy compartimos de esta gran alegría a través de que salí producciones seguimos nuestra transmisión no sé si tenemos más bueno más de los saludos o más información que agregar por acá que dejamos ya el espacio ya que las amigas del convite ya en unos cuantos minutos estarán haciendo pues su ingreso para pues su última presentación que el día de hoy pues estuvieron pues danzando alegremente al compás de la música de agrupación Brandy también queremos saludar a nuestros amigos que nos visualizan en esta oportunidad también saludamos a nuestro amigo Ambrosio Gómez saludos muy especiales también a toda la gente pues que hoy pues nos visitan muchas gracias por estar compartiendo y a todos los que nos visualizan a través de los distintos medios de comunicación quienes hoy nos hermanamos y difundimos de esta gran actividad de esta gran alegría en honor al patrono patrono de Panachit III lo que es pues el patrono San Pedro Claver queremos agradecer y saludar a nuestros amigos quienes también se encuentran pues reportándose han dejado pues su comentario en nuestra transmisión en vivo a los amigos allá en San Juan Zacatepeque también pues nos visualizan en esta oportunidad muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y por supuesto queremos saludar también a José Elías Lujpuch ahí estamos para Martín González queremos agradecer también a la familia Álvarez a los amigos allá en San Antonio Sija quienes también nos visualizan en esta oportunidad ya las amigas del convite ya están haciendo su ingreso seguimos a través de Quetzalí Producciones son más de los saludos más de los pormenores muchas gracias a todos los medios de comunicación quienes el día de hoy están haciendo un arduo trabajo de poder compartir con todos los amigos quienes nos pueden estar presentes todas las imágenes exclusivas que se realiza desde Panashí tercero queremos agradecer a todos los que nos están acompañando a través de Producciones La Grande a través de Producciones Quetzalí Producciones La Frecuencia de la Morte y por supuesto Activa Radio muchas gracias a todos los que sin embargo ustedes lo hacen con una sola intención que es de agradecerle al Santísimo Patrono por otro año más de vida de bendición porque muchas veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos muchas veces renegamos tanto de la vida y queremos tanto de la vida que no nos damos cuenta que somos bendecidos y ustedes que están acá presentes disfrutando de esta fiesta créanme que muchas personas desearían estar en su lugar así que aprovechemos disfrutemos de todas las actividades de convites que se han estado presentando acá en Panashí tercero porque este día es para pasarla bien es para agradecerle a este convite femenino así que vamos a agradecer nuevamente al listado de la Junta Directiva en lo que esperamos que las chicas ingresen que terminen de ingresar gracias a la Junta Directiva en Houston, Texas Salvador Morales María Isabel Reynoso Estefana Aguilar Mario Reynoso Salvador Tache Randes y Sandra Chávez Morales muchas gracias a la Junta Directiva Local al presidente Verancio Reynoso vicepresidente Justa López Aguilar secretaria María Lorenza Calvo Cuyuch de Tiquirán prosecretario David Cac Reynoso tesorera Cecilia Reynoso de Chávez protesorero Luis Andrés Tiquirán Cac vocal 1 Domingo Zapeta Mejía vocal 2 Domingo Cuyuch López vocal 3 Alberto Chávez López vocal 4 Máximo Enrique Reynoso y vocal 5 Elena Chávez Morales muchas gracias a ellos por su aporte vamos a esperar que ingresen todas las chicas queremos saludar a los amigos de San Antonio y Lotenango 15, 16 y 17 de enero estaremos con todos los tunecos y tunecas saludos para mi amigo José Ángel Osoyo el famoso patrón para los amigos de la asociación Los Diferentes también estaremos el próximo 20 perdón 18 y 19 de enero la asociación del 20 de enero también saludos cordiales para todos los amigos de la asociación del 20 de enero de San Antonio y Lotenango ya que están por acá presentes disfrutando los amigos de Chocamán nos vemos el próximo 18 de noviembre los amigos de la instancia por allá estaremos 6 y 7 con los amigos de la cuatería original de Rosario 3 y 14 el convite tradicional de la estancia saludos para toda la gente bonita de la estancia que no nos acompaña a los amigos del convite femenino del 18 de mayo donde también estaremos saludos cordiales de parte de nuestros amigos acá del grupo Brandly ya que por allá estaremos con las amigas del convite femenino de Panachit segundo saludos para Juanito Zacarías muchas gracias por la invitación ¿estamos listas chicas? aún no estamos esperando a más parejitas gracias a todos los que nos están visualizando Panachit ha sido un honor un agrado totalmente estar acá compartiendo con ustedes varios días de fiestas definitivamente Panachit es la cuna de los convites Santa Cruz de Piché un gran ejemplo para nosotros de verdad que queremos felicitar a sus jóvenes quienes siguen esa tradición cultura de participar en cada uno de los convites que va de generación y generación muchas gracias a los conviteros a las asociaciones más antiguas de Panachit quienes ya llevan 38 años de estar presentando sus conciertos ¿estamos listos? muy bien al ritmo del pitazo de la primera pareja vamos a iniciar bajo la bendición del patrono San Pedro Claver a las asociaciones Agradecemos a nuestro Santísimo Patrono por esas bendiciones Económicas, espirituales y materiales que recibimos Porque la fe y devoción de cada uno de nosotros Llega hacia nuestro Santísimo Patrono Despedimos a estas hermosas damas Quienes durante un día han portado un traje que cuenta la historia De nuestros abuelos y abuelas De la representación maya, de la lucha de nuestros pueblos indígenas En los espacios culturales, en la lucha de espacios En la lucha de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades Porque estamos cansados de que se aprovechen Se aprovechen de nuestra cultura Y creo que como guatemaltecos, pero sobre todo como pueblo mayaquiché Debemos de reconocer y enaltecernos Enaltecer el nombre de todos los convites Porque representa la historia cultural Muchas veces no sabemos No sabemos lo bendecidos que somos Tenemos problemas en la vida Y nos ahogamos en un vaso de agua No sabemos hacia dónde ir Pero créanme Señoras y señores Que siempre hay un nuevo día Que a pesar Que tengamos problemas A pesar que nosotros creamos Creemos de que nada va a funcionar De que nada será diferente Siempre hay muchas oportunidades Quiero agradecer a esos hermanos guatemaltecos Quienes han aportado, quienes extrañan esta tierra Quienes se han ido también al cielo Muchas gracias Muchas gracias Porque los recordamos con mucho cariño y aprecio A esas personas quienes ya no se encuentran con nosotros Y dice un dicho Un dicho maya Que los mayas no morimos Los mayas nos volvemos aire Nos volvemos fuego Nos volvemos tierra Y vaya si no Dentro de nuestra historia cultural Hace muchos años Nace un convite Pero justamente de la palabra Convivencia Porque este convite tiene una sola razón Que es convivir entre ellas Entre ustedes Ustedes se han tomado el tiempo Para estar acá Y compartir Con tan maravilloso convite y elegante Gracias Amigas conviteras Porque ustedes saben muy bien El esfuerzo que han realizado No solo el esfuerzo físico Sino también el esfuerzo económico Que las bendiciones De nuestro santísimo patrón San Pedro Claver Sea para cada una de ustedes Y que ustedes sean el ejemplo De las generaciones Que vienen detrás de nosotras Gracias Gracias amigas conviteras Gracias amigas conviteras Porque el hecho de ser mujer El hecho de pelear los espacios Como mujeres Muchas veces somos discriminadas Por el simple hecho de ser mujer O por el simple hecho de ser indígena Imagínense ustedes Lo que hemos tenido que pelear Año tras año Pero hoy En Panachi Tercero Reconocemos el esfuerzo De las mujeres Y lo importante Que somos las mujeres Dentro de la sociedad Muchas gracias A cada una de las parejas A cada una de las parejas A la primera pareja Quienes han tomado La responsabilidad De guiar a este convite Y a los amigos De la última pareja A las amigas Queremos agradecer A los colaboradores También muchas gracias Porque gracias a ellos Hoy nos encontramos Compartiendo con un Distinguido convite Y así mismo Agradecemos A cada una de las familias Quienes están presentes Muchas gracias A todas las comunidades Quienes se han acercado Amigos de la estancia Amigos de Chatinab Amigos de Santa Cruz de Piché De Visco Desde muy lejos Para compartir Con tan maravilloso convite Muy buenas noches Bienvenidos Al gran descubrimiento Y hoy Guatemala Se llena de orgullo Hoy la esencia De cada convitea Que se presenta Y lo deja En este escenario Lo deja En este lugar Entregando el corazón Y la devoción La alegría Y el orgullo Felicidades A cada una de estas Bellas y hermosas Señoritas Definitivamente Hoy se llevan El más grande Recuerdo Se llevan Este momento Inolvidable En los corazones Felicidades Que el creador y formador Les bendiga de gran manera Que las bendiciones Sean en salud En trabajo En la familia Y en todos los ámbitos De cada una Es tan grato Verlas danzar Es tan orgulloso Sentirse Ser del tercer centro De Panache Representándolo Con colores Con tradiciones Y costumbres Que emanan Y que hoy Dejan este grato Recuerdo Son ya varios años Danzando Llamando Con el mismo fervor Con el mismo amor Y con el mismo entusiasmo Y hoy Un año mas De danza Un año mas De presentación Un año mas Para darle A esta comunidad El orgullo Que se merece La presentación Que ustedes Han ensayado Durante semanas Meses Porque hoy le dicen A su pueblo Merecemos ser llamados y merecemos ser reconocidos por nuestra labor y por nuestro trabajo Cada uno de ustedes es la representación de cada familia Familias de trabajadores, familias de comerciantes, familias de tejedores Las familias de las coheterías, felicidades, hombres y mujeres orgullosos de haber nacido En el imperio quicherense, en la tierra del Quiché, la tierra de los eternos herajes De hermosos paisajes, de bellas mujeres, de hombres trabajadores y de orgullosos cometeros Han puesto nombre de Quiché y el nombre de Guatemala muy en alto Que nuestras costumbres y tradiciones no solo resaltan en los meses patrios Que ser guatemaltecos no solo se celebra el 15 de septiembre Que ser guatemaltecos se celebra todos los días del año Feliz feria patronal para el tercer centro de Panachit Se merecen toda la alegría y que en el corazón de cada uno de los vecinos Siga habiendo toda la emoción, la emoción de las conviteras Felicidades a cada una de ellas de la nueva congregación San Pedro Cláver del Convite Femenino del 2019 Muchas gracias Damas y caballeros Hemos llegado a una parte importante Donde despedimos A la primera pareja Quienes han tomado esa responsabilidad De poder dirigir a tan maravilloso convite Así que vamos a despedir A la primera pareja Y ellas son Catarina Yulisa Morales Alvarado Y Catarina Licenta Alvarado Zipaz En el disfraz de Las doncellas de la tercera luna Venga los aplausos por favor Damas y caballeros Donde están los aplausos La primera pareja Gracias por acompañarnos chicas Y se merece nuestro respeto Nuestra admiración Pero sobre todo nuestro agradecimiento Para dos bellas damas Para la segunda pareja Josefa Pérez Morales Y Gregoria Feriza Lush Fuertes los aplausos Para la segunda pareja Las diosas Las diosas de la fantasía Residamos A la siguiente pareja A la pareja número 3 Vamos a despedir con fuertes aplausos A la pareja número 3 Ellas son Elena Alejandra Láñez Cuyuch Y Sara Elizabeth Láñez Cuyuch En el disfraz de Las cazadoras de la Amazonas Gracias amigas por acompañarnos Comitéas que hoy ponen el nombre de Panachito en lo más alto Hoy tenemos A la muerta pareja Karina Láñez Cuyuch Y Angie Juliana Sofía Velázquez Calvo Comitéas que hoy representan Las últimas cazadoras Del gran jaguar Fuertes y calurosos los aplausos Para la cuarta pareja Recibimos A la quinta pareja Bienvenidas Amigas comiteras Ellas son Alejandra Guadalupe Gómez Lush Y Cecilia Gómez En el disfraz de Las diosas del Zodiaco Muchas gracias Por acompañarnos En esta edición Dos mil veintitrés Por formar parte De una gran historia Y en el corazón De cada una De estas bellas mujeres Hay agradecimiento Y hay amor Hacia el comité La sexta pareja Mayra Catalina León Y le acompaña Gabriela Ischcoy Las princesas De la tribu Zulú Fuertes los aplausos Queremos recalcar Que la pareja número seis Vienen desde Misco Felicidades chicas Muchas gracias Por acompañarnos A toda la familia De Don Esteban León A Gabrielita y Mayra Bienvenidas chicas Vamos a recibir A la séptima pareja Ellas son Alejandra López Y firma Carolina Lucha Zapeta En el disfraz de Las diosas del Draco Bienvenidas chicas La séptima pareja Que gusto Continuando con el elogio Y con el orgullo A cada una de las comiteras Que no importa la distancia No importa el clima No importan las horas No importa la intención La octava pareja Francisca Elizabeth Alvarado Zapeta Y Juana Cristina Gómez Fu Las doncillas del glamour Fuertes los aplausos Para la octava pareja Y la novena pareja Vamos a recibir a la novena pareja Ellas son Magdalena Tavico Zacarías Y Micaela Zacarías Velázquez En el disfraz de Damas del Reino del Dragón Muchas gracias chicas Queremos saludar a Reynoso Venancio De parte de Juanito Zacarías Muchas gracias A Venancio Reynoso Continuamos con más Con más de estas bellas damas Detrás de un traje de convite La décima pareja Catarina Rosmery Alvarado Zapeta Y la bella Justa Darilis Comercita Morales Alvarado Dos bellas Cazadoras De lobos Fuertes los aplausos Para la décima pareja Y para cada una de ellas Cada una de las hermosas damas Recibimos a la siguiente pareja A la pareja número 11 Ellas son Ana María Tavico Y Keila Tonia Tavico Tash En el disfraz de Las Patrinas Bienvenidas chicas La pareja número 11 Saludos a mi amigo Feliz Alvarado Saludando a la sexta pareja Continuamos con la pareja número 12 Que en el estado del comité femenino Tenemos a Brenda Marta Angélica Alvarado Tipaz Y a Jele Manuela Gómez Lush Dos hermosas doncellas Del renacer de la fantasía Fuertes los aplausos Para la pareja Número 12 Pareja número 13 Vamos a recibir con fuertes aplausos por favor Amigos de Parachí Tercero A la pareja número 13 Ellas son Dorotea Josefina Lushenoso Y Dominga Elena Lushenreynoso Las hermanitas Lushenosos En el disfraz de Diosas conquistadoras Y donde está la pareja 13 Arriba las manos Gracias chicas Bienvenidas Y sabemos que el cansancio definitivamente vale la pena Estar bajo el sol Bajo el frío Pero el cariño del público es lo que compensa todo Nuestro amor y agradecimiento para cada una de las comiteras Para la pareja número 14 Jocelyn Elisa Zapeta Chávez Y Vanessa Josefina Morales Chávez Las reinas Reinas vikingos Fuertes y calorosos aplausos Para la pareja número 14 Del convite femenino San Pedro Claver 2019 Recibimos a la pareja número 15 Y donde está la pareja 15 Gracias Amigos de Panachi Tercero Así les pedimos Este día muy especial Con su último convite El convite femenino Fundado en el año 2019 Gracias amigas comiteras Vamos a decidir A la pareja número 15 Ellas son Jessica Gómez Morales Y Regina Velázquez Aguilar En el disfraz de Doncellas del Castillo de Cristal Muchas gracias chicas por acompañarnos La pareja número 15 Porque hoy cada una de ellas Es la representación y el orgullo de la mujer quichelense Y de la mujer guatemalteca Y hoy el convite femenino San Pedro Claver Son la representación de diferentes culturas Diferentes tradiciones alrededor del mundo Mujeres que con amor, con orgullo Y hoy con el sentimiento Dicen hasta acá nuestra presentación Que es con amor, con orgullo Para nuestra tierra michelense Para el tercer centro de Panache A la pareja número 16 Quien es Elena Dulcina Alvarado Y Lisset Morales García Las princesas africanas Fuertes y calurosos aplausos Para cada una de ellas Los aplausos del público Que es la recompensa Que le podemos dar A cada una de esas bellas damas Nuestro amor y nuestra admiración Que el patrono San Pedro Claver Les bendiga Les diga espiritualmente En su camino y en su carrera Como combinera El pueblo quichelense Y toda la comunidad y comunidades aledañas A cada una les dice gracias Fuertes los aplausos Recibimos a la última pareja Muchas gracias amigas conviteras La última pareja Quienes se acercan a paso muy lento Porque ha sido de un día de mucha bendición La última pareja Ellas son Manuela Zafón Aguilar Y Rosario Maribel López Aguilar En el disfraz de Las princesas del faraón Horus Muchas gracias amigas conviteras Así es como nos despedimos Damas y caballeros Del convite femenino En este año 2023 Ha sido un honor Y una dicha poder compartir Con tan semejante convite Un convite Que sin duda ha llenado el corazón De muchos de ustedes Con mucha alegría Así como distingue Este maravilloso convite Para mi amigo Venancio Reynoso Bienvenido a tu tierra amigo Seguramente habrás extrañado estar acá Pero queremos decirte Que esta tierra siempre te ha esperado A cada uno de los colaboradores Quienes han colaborado Quienes se encuentran en Estados Unidos A los amigos de la Junta Directiva en Houston Muchas gracias muchachones Que la bendición de nuestro santísimo patrono San Pedro Cladero Sea para ustedes Que se multiplique en su trabajo Que se multiplique en salud Para su familia Que se multiplique en bendiciones Para todo el pueblo del Quiché Pero sobre todo Para la comunidad De Parashiterce Muchas gracias A los que nos han acompañado A los que han viajado desde mismo Don Esteban Dios Doña Guadalupe Muchas gracias por visitar su tierra Por no olvidarse de sus raíces De la tierra que nos vio nacer A todos los amigos hermanos mirantes Queremos decirles Que acá los esperamos Con los brazos abiertos Muchas gracias amigas comiteras Y a los amigos de la Junta Directiva Gracias Salvador Morales María Isabel Reynoso Esteban Aguilar Mario Reynoso Salvador Trache Hernández Y Sandra Chávez Morales Gracias A Delancio Reynoso A Justa López Aguilar A María Lorenza Calvo Cuyuch A David Cánchez Reynoso A Cecilia Reynoso de Chávez A Luis Andrés Rejirá A Domingo Sanfetla Mejía A Domingo Cuyuch López A Alberto Chávez López A Máximo Enrique Reynoso Y a Lera Chávez Morales Muchísimas gracias Por formar parte De la Junta Directiva De este año 2023 Y a los maestros De Grupo Brandi Gracias por acompañarnos Muchas gracias Damas y caballeros Yo quiero pedirles a ustedes Que les brindemos Fuertes aplausos Al Patronos A Pedro Claver Vengan los aplausos Eso y para este convite Maravilloso El convite femenino Gracias A todas las chicas Por acompañarnos En este año Vamos a dejarlos En compañía Con Grupo Brandi Así que desde ya Bienvenidos Un saludo para Julia Castro Mendoza Un cordial saludo Un cordial saludo Al comedor típico Doña Mari Y a la familia Herrera Huit Ya vamos a incluir Ya vamos a incluir el tema Que por acá nos solicitan Que por acá nos solicitamos 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 Y a la familia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vaya aplauso para toda la pareja del comité! Por favor, excelente presentación Y por supuesto, la música de Branly Gracias ahí por la confianza, gracias por la invitación Y vamos a ver más en nuestra música Y seguimos ahí con el listado de peticiones Que con muchísimo gusto les vamos a comprecer Dos pitazos Muy bien, vamos con eso entonces, con mucho gusto Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy andulando el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Vamos para la sola, jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo termino, siento esa sensación Hoy no hay calienta como nunca por aquí Esto da de loco y se le verá loco aquí Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy andulando el calor me sofoca, me quiero bañar Y en las manos arriba, en las manos arriba, en las manos arriba Pero con un rally, alegría, alegría Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy andulando el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Vamos para la sola, jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados, sangre de mi corazón Cuando yo termino, siento esa sensación Y bueno, ahora dale, así haré, me dejaré Todo mi cariño, como nunca llamaré Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy andulando el calor me sofoca, me quiero bañar ¡Alegría, alegría con Brandi! Saludos a todos los visitantes ¡Vaya, vamos con eso! ¡Los extorsimos de Brandi! ¡Voy haciendo! ¡Voy haciendo! ¡Voy haciendo! ¡Voy haciendo! ¡Voy haciendo! ¡Voy haciendo! Primera vez que estoy llorando No, no puedo creer, no, no puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el pulso 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 Uepa, uepa Y la mano arriba, y la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Pensé que iba a llorar De luz por un amor, de luz por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Y otra cosa, para que sepa Yo como lo tengo aquí en el Rally ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor No te hiciste, hace veras cosas pudiste Y ahora pensaba que necesite, esto dirá Es la verdad, ya sabes que no habrá quien quiera Solo me meto con cualquiera, pero no me hará Y ahora pensaba que me quedara contigo Pa' que te hagan que me consiga y haya descuento Salen, me digan tus chicos de inseguridad Y la vida es de un desmantel, y el mundo se amaré Dime, una sacudita puro pa' delante Y oportunidades de la tarde Y el mundo es muy grande, no te vas a vivir por también Ay, 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 ay Me anda pasando la cara que jala contigo A ver, te cambié la música y ya te muerdo Salen, me digan tus chicos de inseguridad Y la vida es de un desmantel, y la vida es de un desmantel Y eso no se vale Dime, una sacudita puro pa' delante Y oportunidades de la tarde Y el mundo es muy grande No te encanta ni por también Salen, me digan tus chicos de inseguridad Salen, me digan tus chicos de inseguridad Y la vida es de un desmantel, y eso no se vale Dime, una sacudita puro pa' delante Y oportunidades de la tarde Y el mundo es muy grande No te encanta ni por también Salen, me digan tus chicos de inseguridad Salen, me digan tus chicos de inseguridad ¡Hueva! 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 Me entiende que me tantea ¡Hueva! ¡Hueva! Se entiende lo que sea se va fuera yo que sé que no te vives ¡Hueva! 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 Yo que sé que no son detestives ¡Hueva! ¡Hueva! Y chica de bufo, y chica de bufo, eso, lo de mi hijo de Nani ¡Uepa! Escuchan cuando hablo yo, solo dicen que no, luego me contradicen por placer y para ser, que hoy día me rumbo, dice Y yo te dejé algo diferente, y era probablemente, no somos para jugar, no me vas a trastornar Porque se llama viviente Ah, me entiende, me tantea, se enciende, buquetea, se enamora Yo que sé donde tanto te viven, y todo está mal, yo que es igual, yo que sé que no soy detective Y la verdad, ni chica de bufo, ni chica de bufo, yo que sé donde tanto te viven, y todo está mal, siempre es igual, yo que sé que no soy detective Y la verdad, ni chica de bufo, ni chica de bufo, eso, lo de mi hijo de Nani Y la verdad, ni chica de bufo, no lo de mi hijo de Nani Y la verdad, ni chica de bufo, no lo de mi hijo de Nani Y la verdad, ni chica de bufo, no lo de mi hijo de Nani Para que no vayas en la cuerda, para que no vayas en la cuerda Para que no vayas en la cuerda, para que no vayas en la cuerda Bríngalo así mucho mejor, para que no vayas en el concedor Bríngalo así mucho mejor, para que no vayas en el concedor Brinca a la cueva, brinca a la cueva Para que tome nese del cerco mexedor Brinca a la cueva, brinca a la cueva Para que tome nese del cerco mexedor ¡Bien! Brinca la cuerda, hey, hey, brinca la cuerda Para que tú brinques en la cuerda Para que tú brinques en la cuerda Para que tú brinques en la cuerda Brinca la cuerda, hey, hey, brinca la cuerda Para que tú brinques en la cuerda Brinca la cuerda, hey, hey, brinca la cuerda Para eso mereces el rico vencedor Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda ¡Alejía, venía! ¡Y a la cosa! ¡A que se va! ¡Vamos con más de la música de Granly! Y eso dice así, siempre para complacer con mucho gusto Y esa nena linda quiere, 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 quiere Caparele, quiere, tiene, Caparele Dale, chapa lirí, dale, chapa lirí Dale, chapa lirí, dale, chapa lirí Y esa nena linda quiere, 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 tiene, chaparele Dale, chapa lirí, dale, chapa lirí Para que lo bailes, para que lo gocen Por los explosivos de Bravi Y esa ni la ni la quiere, quiere de, quiere de, chapalele, quiere de, chapalele Dale chapalele, dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Y esa ni la ni la quiere, quiere de, quiere de, chapalele, quiere de, chapalele Y esa ni la ni la quiere, quiere de, chapalele, quiere de, chapalele ¿Qué pasó con los aplausos? Vengan por favor que se escuchen para todas las parejas Se le va en el convite que están llegando casi a la recta final de su presentación Felicidades para todas las chicas ya con el rostro descubierto Y por supuesto sigue la música con Bradley Complaciendo con más de los temas que nos han solicitado por acá Respitazos al ritmo de Berengue A los amigos de Producciones La Grande Amigos de Activa Radio Y Salí Producciones, Producciones Ocel Están transmitiendo en vivo Y saludos a nuestros amigos Ray Kaos, en la andiana americana Vamos con más, con Bradley Una chica que me quiera puesto yo Que me dé su amor y su comprensión En América piense tan y como pienso yo Dominica York, pienso lo que soy Visto en inglés, tú en inglés, en español Visto en inglés, tú en inglés, en español Visto en español Y uso en inglés, como lo soy yo Que le gusta el rock y música, voz Que danle, baila, salsa, sin olvidar lo mejor Que me déjalo que soy, lo heredé de corazón Visto en inglés, tú en inglés, en español Visto en inglés, visto en inglés, visto en español Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Visto en inglés, visto en inglés, visto en inglés Oye, oye, yo te lo sigo en el gran Pa' que sepa, suena, suena Pa' que sepa, suena, suena, suena Como San Juan, también me le dije un no Todo está peor, por la situación Pero en el corazón, lo que es porque creo que está por mí Una chica de mí, un sueño de Yanagí Soy mi hija, soy mi hija, soy mi hija Soy mi hija, soy mi hija, soy mi hija Soy mi hija, soy mi hija Una chica que me quiera, que siempre me acompañara Que siempre me acompañara, soy el hijita de manera Una chica cut, 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 cutá Pero no la carece bajo, que la hay más hipotea La hay más hipotea, la hay más hipotea Dicho en inglés, eres padre Una chica cut, 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 cutá Otra chica bien, 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 bien Otra chica cut, cut, cutá Otra chica bien, 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 bien ¡Ah! 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 Macorina, po po, macorina, ponme la mano aquí Macorina, po po, macorina, ponme la mano aquí ¡Ay! Macorina, 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 Macorina. Macorina ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Oh, oh, va Corina Oh, oh, va Corina Oh, oh, va Corina Bacorina, 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 Bacorina Bacorina, Bacorina, Bacorina De siempre y mía, donde he enamorado Y lo que me enamora, enamora, enamora Y estamos enamorado, enamora, enamora Y lo que me enamora, enamora, enamora Y estamos enamorado, enamora, enamora Que si tú eres una gente quiere Que te haga la melodía Que te ponga la mujer Para mí no es la más bonita Y lo que me enamora, enamora, enamora Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y lo que me enamora, enamora En ese mundo maravilloso más bello Que es el momento de volverlo a conocer Por eso en casa hay que pasar más siquiera Es algo que yo solamente puedo ver Por eso yo no lo canto, yo no tengo con el sueño Y yo no quiero que te amanezco mujer Por eso yo no lo canto, yo no lo canto, yo no lo canto Y yo no quiero que te amanezco mujer Y yo voy a entregar mi vida Porque tú te la mereces Mi corazón te entrevese Cuando beso tu voz quita Debesarte mi sueño De siempre y cuando te se diga Cuando se sigue de niña De siempre y a tu te quiero Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y lo que me enamorado, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, 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 enamorados ¡Otra vez! ¡Felante! ¡Los entrosimos! ¡Los entrosimos! Al culminar la presentación de la chica del convite También estará lo que es el baile social De ahí a todo el mundo a buscar a su pareja Y por acá los vamos a invitar y a esperar en la pista de baile ¡Continuamos con más con Bradley! Ok, al ritmo de quebradita vamos complaciendo entonces ¡Los entrosimos! Saludos de para Venancio Reynoso, para Elena Chávez ¡Huepa, huepa! Nueva parte de la Junta Directiva De Copitas Femeninos, armada con canción de San Pedro Cabell 2019 ¡Huepa, huepa! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡Huepa, huepa! 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 Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí ¡Nueva! ¡Nueva! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡Nueva! ¡Nueva! Rosita, baila quebradita Amata, baila con la banda ¡Nueva! ¡Nueva! Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar a ti ¡Nueva! 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 ¡Alevi, alevi! ¡Nueva! ¡Nueva! Saludos a Gennaro y a Peter Amigos de Yesic Primero, 15 de mayo del próximo año, ya nos veremos Damas y caballeros Señoras y señores, llegó La Chona Contaré la historia de una famosa persona Toda la conoce, con que la puedo de llorar Toda la conoce, con que la puedo de llorar Tu marido dice, yo no sé qué hacer con ella Te ayudan los bailes y te compro la botella Te ayudan los bailes y te compro la botella Se arranca el gobral y con la primera canción Y la Chona luego, luego se ha bailado Y la Chona luego, luego se ha bailado Y la gente la mira y le empieza a gritar La buena persona, nadie te puede igualar La buena persona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita No se fue una persona, para nadie la grita Y la Chona se mueve, ánimo que le toque Y la baila el top, con el rote Lo que pasa es que no se mueve, ánimo que le toque Todo el lado nos explodera, todo el zona Tu marido dice yo no tengo que hacer con ella Diario para los bailes y te compro una botella Diario para los bailes y te compro una botella Cada año poblado y con la primera canción Y la cana luego, luego busca bailador Y la cana luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar La bola no sona nadie se puede igualar La bola no sona nadie se puede igualar La toque, la llora se mueve Y la gente la mira y le empieza a gritar Y la gente la mira y le empieza a gritar Y la llora se mueve, a gritar el toque Y la bala de todo, cuando eres un toque Alegría, alegría Con brasil Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Te va, te va Saludos ahí para Venancio Reynoso Y todas las comiteras del Comité Femenino Nueva Progación Safero, Prover Rufo Bamba, Perugueño Mas Saludos a la Junta Directiva en Houston, Texas Marías Reynoso, Sampan Chávez, Diego Luz y Venancio Reynoso Se va, se va Todo te quito los cantores porque la jaima te va a bordes La jaima te va a bordes La jaima te va a bordes Te va, se va Don te quito los cantores porque la jaima te va a bordes Ya va a morrer, ya va a morrer, la caipa te va a morrer, ya va a morrer, la caipa te va a morrer La caipa te va a morrer, la caipa te va a morrer, la caipa te va a morrer, la caipa te va a morrer No te quito los cartones porque la jaipa te va a poner Te va a poner, te va a poner La jaipa te va a poner, te va a poner La jaipa te va a poner Si te mueves ya de mí, esta luz también la escuela Si te mueves ya de mí, esta luz también la escuela La jaipa te va a poner, te va a poner Si te mueves ya de mí, esta luz también la escuela Si te mueves ya de mí, esta luz también la escuela ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a la ley! La jaipa te va a poner, te va a poner Si te mueves ya de mí, esta luz también la escuela Si te mueves ya de mí, esta luz también la escuela La jaipa te va a perder, te va a poner En la jaipa te va a poner, te va a poner Si te mueves ya de mí, esta luz también la escuela Si te mueves ya de mi Esta no te haré la cola Los explosivos de Ramí Voy a Ramí Pa' que sepa Si, no Bueno, bueno, así La pinta con Ramí A Puy Puy Manuel Coteres Positos John Morales Malchapo Salvao Zacarías Salvao Zacarías Salvao Zacarías Se fue la luz En todo el mar Fue de la vela que la De esta no te hará Se fue la luz En todo el mar La vela, vela, vela Que esta no te hará Esta noche que es tuyo Esta noche que es tuyo Esta noche que hablaré Por tu vestido de los tiempos de ayer La borrachera La borrachera La borrachera Me sigo aquí bailando Por tu vestido de los tiempos de ayer Así, si, 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 si Tenemos a mis camarades Para vencernos y balazos de la vez Tu portugier no se ve bien Tu suavecito cariño en tus cabezas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Bajo las obras de la luz Porque hay más de forma en el canto de un sur Bajo las obras de la vez Voy a llevarte con un pecado de tres Esta noche quiero ser tuyo 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 Así me lo sube de la boca Que la luz se vuelva a construir 1, 2, 3, 4 Bésame la boca, bésame la boca Déjame la boca, déjame la luz Se fue la luz en todo el bar Fue de la pena que la brisa no se abar Se fue la luz en todo el bar Fue de la pena que la brisa no se abar Se fue la luz Me clarirá, llega ya Amanece llena de clareazo penal Mata sombra, da perú Mata no libertad Para no suena la mano ya no, nunca más Que vuelva a soltar bien tú Que vuelva a soltar bien tú Me clarirá, quédate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar Tu discurso, la noche que pasó Como llena y como es Que vuelva a soltar bien tú Que vuelva a soltar bien tú Me clarirá, llega ya Fíjate en la oscuridad Llega ya, vuela ya Que el soñar me va a pasar Mata ya natural Se a mí va a formar Si necesito su luz Que vuelva a soltar bien tú Que vuelva a soltar bien tú Por el océano del sur Me sentó un poco mejor De mí Mira que me está de luz Se le dijo que a tu amor A tu amor Ven a menos calles que quiero Quémarme en el olor Se llena solo, toleta de silencio Toma, regresa clarita Dime claridad, llega ya Fíjate en la oscuridad Llega ya, vuela ya Que el soñar me va a pasar Mata ya natural Se la pinta a formar Si necesito su luz Que vuelva a soltar bien tú Ah, que vuelva a soltar bien tú Yo lloro, se lloro, se lloro Que el soñar me va a pasar Mata ya natural Ella vive en la oscuridad Se le dijo que a su amor Su amor Llega ya, vuela ya Quémarme en el olor Quémarme en el olor Ella es solo, toleta de silencio Toma, regresa clarita Sol, claridad, viva luz El trabajo, la ciudad Caminar y vivir Como entonces somos Mi claridad que haces Esta noche sobre mi claridad Que vuelva a ser clave y tú 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 Alemania, Alemania, con Brandi Los amigos de siempre, saludos para José Ángel Osorio Saludos ahí, ahí para Karina Pérez Esto es Arate Mi amor entero es de mi novia poquitito Sus piegas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la lleva a bailar No tiene placa, se parece quebrar Pocotito no eres un brimbo Pero bailes que el amador A mi poquitito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y con la ven y con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que brena lluvia no se va a mojar Pocotito no eres un brimbo Pero baila que la pavo A mi poquitito yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte ella parece volar Y a mi suñi bolso nunca va a llegar Ay, aplauso para toda la pareja del convite, por favor La congregación, Zapagro, Claver Así que excelente participación Saludos para cada una de las parejas Ha llegado al final En su presentación Así que más fuertes los aplausos, por favor Eso, excelente presentación, chicas Saludos también a los amigos que están allá En la Unión Americana Y por acá las palabras de Sol Velázquez Activa Radio Rápidamente antes de las palabras de Sol Junta directiva de los jóvenes dinámicos de Chantinap Ángel Benito Tach, Carlos Chichi, Alvarado Salvador Zacarías, César Reynoso Gregorio Morales, Ángel Arturo Hernández Mario Tach, Juan Alvarado Lainez Emilio Tach, Agustín Mejía Poncio Dani y Morales Mac Ahí estaremos el 12 de octubre Así que saludos también para Sandra Chávez Allá en la Unión Americana Saludando ahí a la Junta Directiva También la Junta Directiva de Houston, Texas María Reynoso Sandra Chávez, Diego Luz y Venancio Reynoso Muy bien, por acá las palabras de Sol Velázquez Muchas gracias, hemos despedido a este compito Quienes en este momento se están tomando la foto oficial Queremos agradecer a los que nos están acompañando Muchas gracias a cada uno de ustedes Quiero agradecer por acá a Juanita Zacarías Saludando a Eduardo Zacarías y Julián Zacarías A la pequeña Stephanie que el día 18 estuvo de cumpleaños Gracias a los que nos siguen viendo a través de Producciones La Grande Activa Radio, Producciones Vocen Muchas gracias a todos los medios de comunicación Quienes se han hermanado Para llevarles la presentación del compito femenino También queremos saludar a todos los que nos están acompañando Aún quiero agradecer por acá la sintonía De nuestro amigo Santos de la Cruz de Lentor Porque el próximo 17 de diciembre estaremos en Cubulco, Baja Verapaz Y también estaremos el próximo 27 de septiembre Por allá con los amigos de la ciudad Procer de Totonicapán En el escenario de las 12 sociedades Saludos para los amigos de la sociedad Azcomerchi Porque por allá estaremos acompañando a nuestros amigos de la sociedad Azcomerchi En un evento a través de Activa Radio Checha y su India Maya Caballero Y la presentación del concierto internacional de los mismos Quiero saludar por acá a Maynor López También nos dice saludos para todos los amigos que nos están viendo En Houston, Texas Atentamente Maynor López Muchas gracias a todos los que nos están acompañando Nos vamos a un breve corte Ya volvemos con más de nuestra transmisión A través de los diferentes medios de comunicación Gracias a este maravilloso comité Muy bien, excelente noche para todos ustedes Estamos agradecidos con nuestro Dios Todo Poderoso Y de esta manera ha finalizado entonces lo que es la segunda parte de esta gran actividad Nosotros vamos a hacer un pequeño corte Vamos a recibir los herados alimentos Y pues estaremos de vuelta en cuanto Branly esté una vez más en el escenario Una excelente noche para todos Estamos agradecidos con todos nuestros amigos, colaboradores y patrocinadores de nuestra transmisión Amigos televidentes, saludos cordiales Jocelyn López desde New York, Pueblito Chumil Y al amigo David, a Cruzito Paco, saludos a Frank Leno A Eli Chávez, a todos los amigos ahí en diferentes lugares Y pues especialmente también a todos ustedes Amigos televidentes Una excelente noche les deseamos Y les deseamos también Y vamos a regresar con la música de Branly en un momentito Porque esto sigue Y viene lo que es el baile El baile social Y estaremos de vuelta a las ocho y media Ok, a las ocho y media Arrancamos con el parrandón Por acá Panachí Tercero Saludos cordiales ahí para Alexander Cuyuch Allá en Pitzalmo, Mostenango Saludos para Gabriete Escoy Saludos cordiales Saludos para Amando Zapeta Saludos también para Amaya Zapeta Y Alejandro Esteban Allá en Houston, Texas Carlos Antonsimo, saludos cordiales Saludos para Salvador Zacarías y Dani Morales Gracias ahí por la repacción que nos han enviado los amigos De los jóvenes dinámicos de Chatiná Cuarto que estaremos el doce de octubre Así que gracias ahí por la rifa Y las bebidas también Muy bien Saludos ahí para Mario Tach Para los hermanos Reynoso Ok, por acá José Reynoso, Santiago Reynoso Saludos para Leonardo Fermina Las explosivas de la estancia segundo Presente por acá Muy bien, saludos para Diego el explosivo Y saludos también para José Elia Luz Manuel Osorio Para Pochito John Morales Bompoteco el explosivo Héctor Zárate Siríaco Vicente el explosivo Quique John el famoso hormiga Sebastián Chávez Allá en California Explosivo de corazón José Ángel Osorio Ahí le vamos a conversar ahí con su favorita Que es la de 40 grados Muy bien Wilson Tojín José Tizón explosivo Richi Morales Roba Mirada Saludos para Dionisio Salvador Arita Tabico Tach Dice saludo para Diego Fernando Reynoso Tach De parte de su hermana Dominga Josefina Reynoso Tach Muy bien, ahí está el saludo Saludos para el explosivo Yéssica Luz Allá en Amatitlán Vamos, Flora Zunún Eso Huipa, huipa Huicholaris José Yash Saludos, Oscar Excelente presentación Saludos para la familia Aguilar Morales Allá en la ciudad capital Vaya Diego Rojas Bulush Desde Panachit Cuarto Abelis Coy Saludos cordiales ahí Para Dionisio Salvador Saludos para Cruzito Paco José Poo Saludcita ahí Saludos ahí para Julio López Domingo Checa Explosivo Saludos también para Carlos Aguachito Explosivo Doris Tipaz Luz Saludos ahí Para Anita Tabico De parte de Doris Luz Dice por acá Tomás Aguilar González Centro Luché Cuarto Centro Que también está A Villonazo Muy bien ¿Qué me dicen por acá? Ah, un saludo Saludos ahí para José Álvarez Y para Juan Zacarías También Para el Epresivo Dardo Zacarías Así que saludos ahí para José Álvarez Y Juan Zacarías Que se encuentran en Houston, Texas Wipa 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 Alexander Cuyuch Saludos cordiales ahí También para Angélica Alvarado Para Feliciana Aguac Bulush Allá en Houston, Texas Saludos ahí también para Ambrosio Gómez Benito Chech Tomás Algua Tecún Dieciséis de octubre En la cama primero Vaya Jey de Canil Allá en Nueva York Saludos cordiales Saludos ahí para Armando Zapeta Vaya Muy bien Flora Sunum Saludos ahí Saludos también ahí para Santos Elvia Martín Allá en el tema Luis Emanuel Aguaret Chivalán Saludos desde Patsité Vaya El seis de Febrero Ahí nos veremos en Patsité Saludos también para Angélica Alvarado Wipa Wipa Saludos para la chica del convite En especial a la Primera pareja Saludos cordiales Muy bien Ahí está El Epresivo Juan Carlos de Chunimá Saludos cordiales Saludos también para Cecilio Ventura Eduardo Proximo Chihuil Saludos también Ahí para Richie Morales Para Mateo Mejía Antonio Pedro Cach Alex Tomás Chon Benito Chek Ángel Benito Tach Saludos también Para El Epresivo Santiago Reynoso Wipa Wipa Vaya Mucha gente que está Pues al millonazo Crucito Paco Eso Lo vemos el quince de febrero Ahí en Panachit Primero Saludos para La familia Benito Gutiérrez Chocojay Benito Desde Paligues Quintla Saludos cordiales Para Milma Benito Saludos ahí para Beto Saludos cordiales Ahí para los jóvenes Dinámicos de Chantina Cuarto Dani Moreira y Salvatore Zacarías Buenísima onda Wipa Wipa Saludos hasta New Jersey Vaya Saludos Ahí para Juan Pérez También para Rafael También para Rafael Sam Ahí le va el saludo Dice Juan Pérez Rafael Sam De Chorca San Andresa Cabajá Saludos también Para Los amigos de San Pablo La Delicia El veinticinco de octubre Estaremos con Don Samuel Perpuac Mi familia Perpuac Ahí estaremos El veinticinco de octubre En San Pablo La Delicia Saludos para Aisha Magalí Pul 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 Vaya Saludos amigos de Papecebal Vaya Muy bien Saludos Ahí para Mateo Tamut Desde Felice Dice Papecebal Cuarto El seis de noviembre Muy bien Ahí estaremos Saludos Y saludos También a todos Los presentes Saludos para Cirilo Salvador Eso Buenísima onda Dice Saludos A los peticionadores De Gatorade Y en la noche Para el frío Una botella De Ron Zacapa Es de parte De Macchapo Isidro Quinilla Castro El patrón Radicados En Houston Texas Los nuevos integrantes De la congregación De Tejadores Ochenta y cinco De Panachit Primero Quince de febrero Con la música De su grupo Bradley Ahí nos veremos Saludos para Macchapo Y saludos Para el amigo Dálmata Eso Allá en la Unión Americana Carlos Alguachita Explosivo Saludos cordiales Al cien Pa' que sepa Dice por acá Buenísima onda Saludos mi brother Full con los explosivos DJ Julio Musicólogo Y el cachetón explosivo Buenísima onda Ahí el Todo el mundo Al millonazo Huipa Huipa Con Branly Los amigos de siempre Marta Elizabeth De Panachit Cuarto Saludos cordiales A todo volumen Ana Victoria En Quiche Saludando Allá La congregación Dos mil De la estancia Primero Y esperando con ansias La presentación Del Huipa Huipa Saludos para Ana Victoria Velázquez De Santa Cruz De Quiche Tomás Aguatecún En Nueva York Vaya Huipa Huipa Saludos para Avelino Puro Chatinab Cuarto Saludos cordiales También para El próximo Julio López En Houston, Texas Ara Ventura En la ciudad capital Amigo de Chocamán Segundo Presente por acá Dieciocho de noviembre Con la sociedad Santa Margarita Dos mil veintitrés Wendy Argueta En la ciudad capital Muy bien Vamos a regresar En un momento Comate la música De Branly A las ocho y media Empezamos con el parrandón Con permiso Vamos a regresar